Don Arnas, ¿nos puede explicar qué trabajo está realizando la sección de legitimación de capitales en la zona de Golfito? Sí, bueno, la sección de legitimación de capitales está llenando en este momento seis estructuras, seis localidades aquí en la zona de Golfito, más otra más en la zona de Grecia, todo eso relacionado con el delito de, evidentemente, legitimación de capitales contra un sujeto de apellido Umaña Álvarez, de 41 años de edad, que tiene también reseña policial por el delito de narcotráfico y también a su esposa, de apellido Vargas, de 34 años de edad. Importante destacar que en este trabajo en particular hemos venido haciendo una acción bastante laboriosa, muy rápida, que es parte de lo que nosotros también estamos apostando ahorita, hacer golpes que nos permitan generar una reversión del aumento de la criminalidad en el país y en este caso particular, pues, lo que tenemos es que en apariencia de esta persona lo que hacía es tomar las diferentes embarcaciones que están a nombre de él o que están a nombre de algunas otras personas para trasladar o traer droga al país y después enviarla a otros países también a través de las mismas embarcaciones. Importante destacar que de acuerdo a la investigación, presuntivamente, estas personas lo que hacen es ir a una zona que se conoce como una T, la T de límite marítimo entre Costa Rica, Panamá y Colombia. Entonces, en apariencia lo que hacen es que obtienen la droga ahí, la trasladan a Costa Rica y después en otro embarco se va. Importante destacar que, bueno, en el año 2009 se fue detenido por este delito que te comento, tráfico de drogas, pero bueno, el hermano también fue detenido en ese momento y él asumió toda la responsabilidad y la persona en ese momento no fue procesada aparte de esto. De acuerdo a la investigación que tenemos en apariencia, hay dos navíos que se enviaron al norte en otros países que fue detenido en aguas territoriales más fuera de la competencia o la jurisdicción marítima de Costa Rica y que llevaban también un cargamento importante de 1.5 toneladas y 770 kilos respectivamente, los cuales se están apuntando en el informe como una prueba indiciaria en contra de esta persona. También tenemos el decomiso de una cantidad importante de millones de colones que se le hizo recientemente de parte de OIJ a este sujeto y lo que nosotros queremos con toda esta acción en realidad es generar un cambio, generar elementos revulsivos que nos permitan a nosotros poder aplacar la gran criminalidad que estamos viviendo en estos momentos, no solamente con personal dispuesto en la zona de Limón, aquí también es importante para nosotros y en realidad pues empezar a generar casos importantes y grandes como se finalizó el año, en los cuales prácticamente cada semana estamos golpeando a grupos criminales fuertes e importantes. Entonces, es parte de lo que queremos, ya tenemos una cantidad importante de casos que están haciendo fila para poder prontamente ser trabajados y poder ser materializados en operaciones de allanamientos. Son casos de narcotráfico asociados principalmente con homicidios, que es nuestra prioridad ahorita poder desarticular grupos criminales que se dedican no solamente al narcotráfico, sino también a lo que es el sicariato.